Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Aventura del Saber. En el programa de hoy vamos a hablar de innovación ciudadana, movimiento imparable, que persigue la transformación social y que convierte a los ciudadanos no sólo en receptores, también en productores de sus propias soluciones. Después, con nuestros psicólogos de confianza, analizamos los procesos que conforman la opinión pública y les damos otras propuestas, las de los reportajes, en el sumario. En los próximos minutos queremos hablar de la innovación que se produce fuera del marco de las empresas. Nos interesa descubrir qué objetivo tiene que la propia ciudadanía tome el mando y se convierta en el motor de la transformación social, económica y cultural. Pablo Pascale, coordinador general del Programa de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, visita La Aventura del Saber para darnos más detalles. Gracias en el programa, pero cuéntanos, ¿qué es la innovación ciudadana? ¿Cómo podemos...? ¿Papel juega la tecnología? Que tú lo nombrabas. Para que ese intercambio de ideas sea posible, ¿tiene que haber redes de por medio? Sí, exacto. Si seguimos un poco tirando del hilo, intentamos entender cómo en el marco de la Secretaría, de la SEGIP, cómo nace un proyecto que tiene como protagonista la innovación ciudadana. ¿Cómo se hace eso? Se está consolidando muy bien y tenemos una red muy potente hoy en día. Y qué papel juegan los gobiernos, porque como le digo yo a la administración, al gobierno, que no solo quiero opinar, también quiero ser responsable de esas soluciones que he pensado como ciudadana para los ciudadanos, cómo se establece ese diálogo, que sea una relación más... ¿Y hasta qué punto es importante poner en el mapa todas esas iniciativas que se están produciendo? Digamos que haya una posibilidad de, a golpe de vistas... Puedes aprovechar eso, tú no puedes conectar. La fotografía te permite también comparar, contrastar. Hay muchas diferencias entre lo que se hace aquí... Conocimiento muy potente entre unas ciudades y países y otros. ¿Y dónde tiene más, bueno, iba a decir más éxito, ¿no? ¿Dónde se percibe más inquietud ciudadana? Supongo que en este sentido cuantificar es importante. ¿Dónde hay más movimiento? ¿Dónde se está generando? Este... es enorme la... Y ahí surgen cosas súper potentes y Santos está ya conectando con Sao Pablo también otras cosas, y con Río de Janeiro y con Buenos Aires. Entonces, a veces... Es una cuestión tanto de cantidad como de calidad, ¿no? Claro. De tenerlo todo en cuenta, ¿no? Se enfiña a mí. Buena parte de vuestros esfuerzos este año se centran en algo que va a suceder en Cartagena de Indias en octubre. Hablarnos un poco del lábico y del marco, ¿no? En el que va a suceder este gran evento para forma de introducirse. Nos decías, ¿no? Ya se hizo en Veracruz. Esta va a ser la tercera edición. Ha cambiado la forma de, bueno, de introducirse, digamos, en este gran marco. Se va notando más permeabilidad. En los objetivos locales, no nos gusta ese modelo de circo. Vamos a determinar cuál va a ser la temática de este encuentro y, bueno, ¿de qué manera se va a notar eso en los proyectos que se van a desarrollar? La habilidad y los 11 proyectos van a tratar... Gracias por haber dado la aventura del saber por compartir con nosotros vuestro trabajo. Ya hablamos aquí con el vivero de Iniciativos Ciudadanas, pero, bueno, nos apetecía también conocer vuestra experiencia. Bueno, el camino es mucho más que la senda que nos marcan. Lo dice José Miguel Nieto, el alcalde de Santa Colomba de Somoza, cuando nos presenta parte del recorrido que hoy hacemos del Camino de Santiago. Es una invitación a perderse y disfrutar de los alrededores. Yo no sé si conocen la maragatería. Hay que ir, hay que verlo personalmente, pero ahora en la aventura del saber les ofrecemos un avance. Tiempo ahora para el resumen de noticias NCI, que hoy presta especial atención al mundo académico. Conoceremos el Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, una iniciativa impulsada gracias a la cooperación entre las universidades de Girona y la Tecnológica de Bolívar, en Colombia. Antes, les presentamos a Sofía Corradi, una de las personas que más ha hecho por la iniciativa Erasmus. A nadie le ha extrañado que la mama Erasmus se hiciera con el premio europeo Carlos V. Hablamos ahora de divulgar ciencia de manera innovadora. Es una propuesta de la FECIT y el Museo del Prado, en la que varias científicas eligen una obra de arte que les permite explicar el contenido de las investigaciones que realizan. La serie Ciencia y Arte se estrena con la anunciación de Frangelico, una joya del Renacimiento vista a través de los ojos de Caterina Biscari, la directora del Sincrotrón Alba. Mañana volvemos, como siempre, con nuevos reportajes y más entrevistas. Por ejemplo, esperamos la visita de Carlos Suárez, que viene a presentarnos su segunda novela, un thriller que combina realidad y ficción y que recorre el París de las vanguardias. Después, en nuestra sección dedicada al mundo de la empresa, vamos a analizar las particularidades que se encuentra el emprendedor en el sector de las manualidades. Les esperamos aquí, a las 10, para aprender en la aventura del saber. Adiós.